Hola, me encuentro en Minca que es la capital ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta y les mostraré un poco de todo lo que tiene para ofrecernos. Comencemos. Minca es un corregimiento de la ciudad de Santa Marta en el departamento del Magdalena, al norte de Colombia. Está ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Minca es la capital. Minca es la capital ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se puede resaltar su agradable clima y su zona cafetera. También puedes probar un delicioso café, el cacao, panes de chocolate, su cerveza artesanal, pasear por sus calles donde encontrarás comida típica y helados artesanales. Minca es la capital. Minca es la capital. Minca es la capital. Minca es el código. Minca es la capital. Minca es la capital. Últimamente Minca dispone también de muchos hostales que ofrecen a sus huéspedes comodidad y tranquilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te está gustando este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal. Actividades. Minca y sus alrededores tienen diferentes atractivos gracias a su posición geográfica. Se encuentra a una altura de 650 metros sobre el nivel del mar. Algunas de las actividades que se pueden realizar en el corregimiento son ir a Pozo Azul, que es una piscina natural perfecta rodeada de una majestuosa vegetación. Gracias por ver el video. Visitar las cascadas de Marinka. El oído al mundo. Realizar el tour del café en la finca La Victoria. Y visitar el museo del cacao y por último puedes ir al mirador Los Pinos. ¿Cómo llegar? O si lo prefieres en carro particular o motocicleta, el recorrido es de 45 minutos. Quiero agradecer a mis super fans Benito y a Jaime Muñana que me han enviado un super gracias. Esas donaciones las estaré utilizando para mi próximo viaje. Muchas gracias. Coméntame si te gustó este video, si ya conocías la capital ecológica de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que sigas conociendo lugares increíbles donde te puedas divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares en la parte superior te dejo otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!